Te brindamos la mejor... Esperate que viene a Uruguay, va para Araujo, va a tirar, tiró... Gol... Golazo de Uruguay Araujo, Maximiliano Araujo la colgó del ángulo Señoras y señores, qué linda jugada, qué buena maniobra de Uruguay 3-4 de toques, uno dejó correr para que Araujo recibiera Y este gran descubrimiento de Bielsa Porque sólo él lo tenía en la mente Cuando le dio la titularidad en el primer partido Y cuando le dio la confianza para seguir jugando Araujo así lo paga Con un golazo en el ángulo Una pelota imposible de sacar para Cuchu Mosquera Para que Uruguay a los 15 minutos se ponga a ganar en Miami Y festeje el Araujo, es un golazo, 1-0 la Celeste Soberbio gol de Maxi Araujo, le pegó de zurda La puso contra el ángulo superior izquierdo del guardameta Nada que haga en su primer derecho Nada que hacer para Mosquera Uruguay decíamos que no era profundo Pero que era más que Panamá Un remate de Messi Está en ser una jugada bárbara del punto de vista colectivo Le permite a la selección nacional ponerse en ventaja Gana Uruguay y está bien, era más Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Bueno lateral que va a tomar el conjunto compatriota Por intermedio de Matías Viña Ahí está el número 17 para jugar con las manos Viene Ventancur a la cancha Se retira del terreno de juego Valverde Va a sacar con golpe de mano Matías Viña Al partido le quedan 5 y medio más los descuentos Veremos cuánto se agrega por parte del árbitro Piero Massa Gana Uruguay 1 a 0 Gol de Maximiliano Araújo a los 15 de la primera parte Un segundo tiempo para el olvido de Uruguay Donde no ha sido protagonista Aquí está equivocándose en el fondo Panamá La roba Ventancur Ventancur para Darwin Darwin a la derecha para Dinko Dinko de la Cruz va como cuntero Se tiene que frenar Va a mandar el envío sobre el segundo palo para Araújo Golpe de cabeza, rebotó Darwin, gol, gol Uruguay de Darwin Núñez De volea, de volea, de volea Así le pegó El número 19 Después del cabezazo de Araújo La pelota rebotó El zaguero panameño Y la tomó de aire Como venía Darwin Núñez Para poner el segundo gol de Uruguay 40 minutos Paremos de sufrir Ahora sí Parece que vamos a ganar Darwin Núñez lo hizo 2 a 0 Señores, ahí liquidó el partido Lo gana Uruguay 2 a 0 Darwin Núñez apareció Una muy buena jugada colectiva de Uruguay Iniciada por Bentancur Recién tocó la pelota Habilitó notablemente a la Cruz Y después todo lo que ya vieron Darwin le pegó de volea La puso abajo Contra el palo derecho Uruguay se alza Con la primer victoria de la Copa América Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Dos minutos más se juegan A partir de este momento Va a venir el envío desde la derecha Por parte de Nicolás Velacruz El envío va a llegar sobre el área Está esperando José María Jiménez Ha subido también Sebastián Cáceres Darwin Núñez Felix Tricenete Pide por el segundo palo También ¿Quién es el futbolista Britancur? Va a mandar el Centrónico Bien el centro de la Cruz ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viña! ¡Gol! 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 Uruguay no Matías Viña Centro de Nicolás de la Cruz Carne interno El pie derecho La pelota hizo la Palábola perfecta La copa necesaria Para que atacara el balón Matías Viña metiera el parietal y marcara el tercero Perfectamente habilitado Viña Saludo a la bandera, saludo al gol Saludo a la celeste, saludo a la victoria A la primera En el debut de la Copa América 3 a 0, Viña de cabeza Lo hizo Muy lindo gol de Matías Viña, partió perfectamente habilitado Un centro perfecto de la Cruz Conectó con el parité al izquierdo para poner la pelota abajo Contra el palo derecho Para que Uruguay sacara la ventaja necesaria Tenía que estar 3 goles arriba De Panamá, sobre la hora Matías Viña hacia Uruguay Gane, golee Aunque no guste Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal